Belkis, ¿puedes hablar un poco sobre que soy responsable de lo que veo y de los sentimientos que experimento? Querida Belkis, en el curso de milagros hay una indicación que nos hace reflexionar sobre nuestro nivel de responsabilidad ante aquello que vemos. Se nos indica que somos responsables de lo que vemos porque lo que vemos es una interpretación que nosotros hicimos. No ves algo sin interpretar. La interpretación y la visión están relacionadas. Por eso verás que hay personas que ven desastres, dolor y sufrimiento cuando hay otras que ven oportunidad, desarrollo y aprendizaje. No ven lo mismo porque no interpretan igual, pero la interpretación de una manera representa también responsabilidad. Cuando decimos que somos responsables de lo que vemos, estamos diciendo que podemos elegir cómo interpretar cualquier situación. Y además podemos elegir qué queremos sentir sobre lo que está ocurriendo. Hace muchos años yo pensaba que sentir era un aspecto que estaba fuera de mi control. Que había algo dentro de mi cuerpo, algo dentro de mi ser, que tenía independencia en cuanto a mi toma de decisiones para poder sentir tristeza, alegría, dicha o depresión. Pero a través de la práctica del curso aprendí que yo puedo decidir sentir tristeza, tanto como puedo decidir sentir alegría. Así que al día de hoy me parece perfectamente congruente que yo soy responsable de lo que veo y también de los sentimientos que experimento. Hace tiempo que estoy dejando de interpretar que hay problemas, que hay personas tóxicas, que hay dolor y sufrimiento. Y estoy aprendiendo a interpretar que hay oportunidades de perdón, que hay luz en todos nosotros y que siempre podemos ofrecernos ante los demás como una manera de amar. Hace mucho que dejé de interpretar desde el miedo y comencé a interpretar desde el amor, porque soy responsable de lo que veo, no de aquello que parece estar fuera de mi alcance. Todo lo que veo está en mi alcance de pensamiento. Yo decido interpretar que esto que está sucediendo es una lección de amor, de alegría, de aprendizaje. Yo decido porque si yo no lo decido, nadie lo hace. Nadie va a decidir por mí ser... Nadie va a decidir por mí que yo sienta tristeza. Yo decido. Y para mí se ha convertido en una gran oportunidad de crecimiento el saber que yo puedo decidir en cada momento, que no hay nadie que esté decidiendo las cosas, sino que yo decido cómo quiero interpretar, cómo quiero sentir. Y también dice el curso de milagros en esa parte que tú decides el propósito que quieres alcanzar. En pocas palabras, yo decido alcanzar el propósito de la paz. Y para lograr la paz, todo lo que me sucede lo veo como un escalón que me lleva a ella, no como algo que me retrase. Hace mucho tiempo que dejé de retrasarme. Desde hace 14 años solamente estoy avanzando y avanzando y avanzando. ¿Por qué? Porque yo dejé de creer que existe el retroceso. Muchos estudiantes sí creen que existe el retroceso. Yo ya no creo en eso. Yo lo que creo es que solamente hay avance. Lo que creo es que hay aprendizaje. Lo que creo es que el propósito supremo es la paz. Y lo que creo es lo que conforma mi sistema de responsabilidad ante aquello que se me presenta y cómo voy a responder. Finalmente, responsabilidad es la habilidad que tienes para responder a las cosas. Así que tengo habilidad en responder con amor. Sin importar lo que pase, puedo responder con amor porque eso es lo que yo decido para poder alcanzar mi propósito de paz. Es lo que te puedo comentar, querida Belkis. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.